Si hay algún tema que está dividiendo el mundo y las sociedades modernas, pensantes, que reflexionan, es el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la educación sexual, el aborto, las necesidades de que un joven o una mujer que está en el colegio, pues tenga la información necesaria para poder decidir qué hace también con su vida, con su cuerpo. Pues hoy hay dos proyectos en ese campo que se están estudiando en el Congreso. Uno viene de atrás, viene y es producto como de una historia muy interesante que decidieron hacer una serie de representantes a la Cámara Jóvenes en la legislatura pasada y que los llevó a hablar con muchísimos jóvenes de todas partes de Colombia y que terminó en la propuesta de este proyecto que buscaba actualizar, modernizar la educación sexual en Colombia. Un tema que está desde el 94, pero que necesitaba ajustes a las realidades. Por eso, invitamos aquí, ponente de ese proyecto, que recoge cuando llega por la Alianza Verde al Congreso como representante de ese partido a la Cámara de Representantes, Alejandro García. Así es, el proyecto 229 es el proyecto de educación integral en sexualidad. Muy importante porque actualiza lo que ya hace 30 años venimos trabajando justamente para evitar problemas o evitar embarazos no planeados, enfermedad de transmisión sexual, prevenir violencias basadas en género, entre otras cosas. Evitar el abuso sexual infantil. Los niños deben tener herramientas para identificar cuándo una caricia es normal, natural o cuándo se presenta un caso de abuso que muchas veces viene en su propio hogar. Pero como pasa siempre, frente a este proyecto que busca, lo que dice muy bien el representante de la Cámara aquí, ampliar la visión para que se pueda decidir con educación y con información por parte de la familia, los niños, en fin, pues entró a la Cámara otro proyecto, un contraproyecto, que está liderado por Luis Miguel López. Él es misionero católico, él dice que eso no es importante, que eso no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver en su proyecto. Y ese proyecto está andando y se van a encontrar de pronto en la Cámara, en la plenaria de la Cámara los dos. Son totalmente, totalmente distintos. Porque el de él se llama Los Padres Eligen y les da potestad a los padres para que retiren a sus hijos de los colegios si consideran que la educación sexual que están recibiendo ellos, pues no está de acuerdo con sus convicciones. Él dice que este proyecto no es ideológico. A ver, representante, ¿cómo le va? Su proyecto va a la par con el proyecto del representante Alejandro García. Pues ya ven, aquí tengo dos contrapartes, como pueden ver. No, no, no. Mentira, les cuento un poco el proyecto. Lo que busca es fortalecer la presencia de los padres en la educación de los hijos, que además es fundamental y obviamente en esta materia y busca generar unas herramientas para que los padres acompañen a sus hijos en estas materias. Y además para prevenir incluso todo lo que decía Alejandro, el abuso sexual, la violencia sexual, el tema de embarazos de adolescentes también, cuidar a nuestros niños para que esos padres conozcan todo lo que le está sucediendo en estas materias a los hijos. Pues porque hay una realidad, los padres no nos hemos educado, los padres no sabemos educar en esta materia a los hijos y son fundamentales. Esto busca vincular a los padres para que hagan parte activa de esa educación que será fundamental para el futuro de nuestros niños y nuestros jóvenes en el país. ¿Usted se haría el avasectomía? Por supuesto. ¿Usted se haría el avasectomía? No. Bueno, el debate en a fondo, muy importante, oiganlos. Gracias.